En Terán no cantan tan malas rancheras. Siendo una de las colonias más importantes y representativas de Tuxtla Gutiérrez, el abandono en ciertas calles es evidente. En la quinta poniente sur de dicha delegación, los vecinos se han organizado para que las autoridades por fin les hagan caso. Hay un comité y el comité se ha acercado, pero no. Nada más vinieron a abrir zanja para meter drenaje, pero miren los grandes hoyos que hay. Ya tenía, tiene mucho tiempo que están los baches. De hecho nosotros pusimos una lona y hablamos con el delegado. En temporada de lluvias, estos baches se encharcan y con el paso del tiempo se vuelven más grandes. Luego pasa mucho carro también, hay mucho carro pesado. Agregaron que luego de haber colgado una lona en la que hacían un llamado a las autoridades, estos acudieron casi de inmediato, aunque no hubo resultados. Y pues la verdad la calle tiene como 40 años que no nos los arreglan. Ya fuimos a, pusimos una lona, vinieron y el delegado de aquí de Terán nos ofreció que sí nos los iba a parchar, pues, porque la verdad no nos dijo que nos iba a hacer contrato, pero hasta hoy día no vemos nada claro. Y llegamos a un acuerdo también que nos iba a dar de los parches, que le iban a venir a dar un carpetazo, pero es la hora que no viene, ya hablamos y no, no hay nada. Tiene cuatro meses y según dijo que al mes iba a venir que terminaran eso, pero hasta ahorita no hay nada. Incluso comentaron que la persona que había llegado a visitarles ya no se encuentra en funciones como delegado. Pues sí, ya no es delegado, ya está el nuevo, pero hasta ahorita pues no vemos solución pues de la calle y pues la verdad está horrible porque son baches, ya no podemos ni transitar en esta calle. Solo llegan con promesas. Pues que lo van a componer, pero no, nunca, nunca se vean. Por lo que exigen que las autoridades respondan ante las necesidades que les aquejan. Necesitamos que venga pues el delegado del presidente municipal a ver cómo están las calles para que se dé cuenta pues qué charcos tenemos aquí. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.